¿Qué es Colombia? En el mundo. Tres que estaban haciendo bien las cosas. Colombia, Chile y la República Checa. Eso significa que desde afuera nos están leyendo bien. Y yo me pregunto por qué. ¿Qué es lo que estamos haciendo bien en Colombia? Primero, hemos tenido unas políticas muy consistentes a través del tiempo. Es decir, cambian los ministros, pero no cambian las políticas en materia económica. Eso es bueno para un país, que no hay bandazos en la política económica. Y la política económica en Colombia la hemos edificado sobre bases sólidas, con unos marcos, unas reglas de juego claras. La más importante de todas, la independencia del Banco de la República. Y para demostrarles cómo está afianzada esa independencia del Banco de la República, el presidente de la República acaba de nombrar a dos nuevos miembros. Uno de los cuales viene de un mundo académico, de un mundo donde, digamos, su trabajo y su experiencia ha sido completamente ajena a los asuntos de la política. Que es el doctor Adolfo Meisel, gerente del Banco de la República en Cartagena. Gran historiador, gran economista, una persona completamente independiente. Que representa, eso sí, la costa caribe colombiana, donde hay, digamos, unas grandes fortalezas en el mundo académico, cultural, político, que deben tener representación y que deben tener espacio en las discusiones de los asuntos nacionales. O sea que es un miembro muy independiente y muy bienvenido a la Junta del Banco de la República. Y la segunda, Ana Fernanda Mayahuasca. Ayer yo decía, ¿cómo es la carrera de Ana Fernanda Mayahuasca? Es una economista, hizo un MBA en Colombia y ha trabajado en el sector privado, en el sector público. En el sector público, en regulación financiera, en la superfinanciera, en el Ministerio de Hacienda, últimamente como viceministra técnica, una persona eminentemente técnica. Si ustedes les preguntan a estas dos personas que acaban de ser nombradas, a qué partido político pertenecen, los van a poner en aprietos porque no tienen, digamos, esa connotación, no vienen del mundo político. Esa es la independencia que tiene la autoridad monetaria en Colombia. Es decir, ya se ha consolidado, se buscan siempre personas de un alto perfil académico. ¿Y eso a qué nos ha servido? A que la política monetaria se maneje con un criterio de, primero, buscar baja inflación. La tenemos, la inflación está en el 2%, 2% anual. Comparen esa inflación con la de nuestros vecinos. Y dos, la política monetaria, cuando uno la tiene ya bien controlada, es como cuando uno está en un avión volando a velocidad de crucero, a la altura que toca, tiene todas las herramientas para manipular, para mover, para esquivar, mientras que si va en ascenso no tiene tanto juego. Nosotros tenemos una política monetaria que, precisamente, en el momento actual, en el momento que la necesitamos, la podemos utilizar para bajar las tasas de interés, para mantener la velocidad de crucero de esta economía, que es el crecimiento potencial. Podemos utilizar la política monetaria con criterio anticíclico. Eso es muy positivo. Brasil hoy no puede utilizar la política monetaria con criterio anticíclico. ¿Por qué? Su economía está creciendo por debajo del nivel potencial, pero la inflación está alta. Entonces, no pueden bajar las tasas de interés. De hecho, la economía está por debajo del potencial y van a tener, probablemente, que subir las tasas de interés para controlar la inflación. Eso no pasa en Colombia. En Colombia tenemos una política monetaria que la podemos utilizar, en este momento, para lo que debe ser, digamos, útil, la política monetaria, es estabilizar la economía. Y eso es lo que estamos haciendo. Y por eso hemos bajado las tasas de interés al 3.75%. Segundo elemento de la solidez macroeconómica de Colombia, la política fiscal. Y yo les digo que en todos los escenarios y los foros internacionales, pues, hoy Colombia es el caso de mostrar. Es el contraejemplo a la política fiscal en la Unión Europea, excepción, por supuesto, de Alemania. Pero es el contraejemplo. Un país que tiene una regla fiscal, que tiene unas metas, que las cumple. La deuda pública en Colombia es 35% del Producto Interno Bruto, 35%, y bajando. Eso quiere decir que estamos en una situación fiscal sólida. El año pasado tuvimos equilibrio fiscal, cero déficit, cero. Ayer me preguntaba un periodista, ¿cero? Y le dije, sí, cero. No hubo déficit fiscal el año pasado. Entonces, tenemos una situación fiscal muy controlada. Por eso, por eso, hay un enorme apetito por Colombia, hay confianza por Colombia. ¿Cómo se demuestra eso? Pues hay un indicador que es incontrovertible, y es a qué tasa de interés coloca uno de los bonos. Hace un mes colocamos una emisión de un bono de mil millones de dólares en el mercado internacional a una tasa, oíganlo bien, una tasa de interés anual de esos bonos del 2.7%, 2.7%. La más baja de nuestra historia. Toda la historia de la República de Colombia no hemos tenido una tasa de interés tan baja, 2.7%. Ayer hicimos una colocación del mismo tipo de bonos, pero en pesos, en el mercado colombiano, 4.7% en pesos. La más baja de nuestra historia también. Hace seis meses, hace seis meses, la tasa de interés de nuestros bonos en el mercado colombiano, esos de 10 años, era 6.5%. O sea, la hemos bajado casi en dos puntos porcentuales en seis meses. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero qué gracia tiene bajar la tasa de interés que paga Colombia sobre sus bonos. Pues el ahorro es infinito, porque el servicio de la deuda se nos reduce. Y no sólo para el gobierno, sino para el sector privado. El sector privado, por ejemplo, el sector corporativo, se endeuda emitiendo bonos también, cuyo referente es el precio de los bonos del gobierno. Entonces, también a medida que bajan las tasas del gobierno, bajan las tasas de los bonos del sector privado. Financiamiento más barato. Ahora, eso, la emisión de bonos es la cúspide de la pirámide, ¿no es cierto? Para la base de la pirámide, pues, lo que cuenta es el crédito bancario. Y ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo. De aquí salgo, apreciada Patricia, para la Junta Directiva de la Sobancaria, a pedirle a los bancos, pues, que así como nosotros hemos bajado las tasas de intervención del Banco de la República, así como el gobierno le ha bajado la tasa de los bonos, pues, a la gente también se le baje la tasa, ¿no? Apenas natural. Apenas natural. Necesitamos que el sector financiero nos acompañe en eso, para que podamos estimular la demanda. ¿Por qué queremos estimular la demanda? Porque, efectivamente, los datos de crecimiento del tercer trimestre del año pasado, lo que sabemos preliminarmente del cuarto trimestre, nos indican que la economía está creciendo por debajo de su nivel potencial. ¿Cuánto es el potencial? Tenemos un gran debate interno, entre, digamos, los equipos técnicos del gobierno, etc., sobre cuál es el crecimiento potencial. Pero para que ustedes vean un poco el tono de las discusiones económicas en Colombia, ese debate intenso y difícil, es para decidir si el crecimiento potencial es 4.5 o 4.8. Y eso describe el debate de política económica en Colombia. Es un debate de décimas. Porque los grandes números ya están definidos. Nosotros, en cierto sentido, vamos en piloto automático, ajustando nuestras políticas sobre la base de ese piloto automático. Eso es lo que quiere decir tener un buen marco macroeconómico. Y eso es lo que aplauden, pues, los analistas internacionales, las calificadoras. Tenemos un marco macroeconómico sólido. Entonces, el panorama, digamos, económico, nos indica que estamos por debajo de ese potencial, sea 4.5 o 4.8. Entonces, en la medida en que la economía se desacelera un poco frente a su nivel potencial, hay que acelerar el motor para volver a recuperar altura. Eso lo logramos estimulando la demanda agregada vía la reducción de tasas de interés. Y también lo logramos con el gasto público, buscando efectividad, buscando ejecución, asegurándonos que esas obras se hacen. Eso también ayuda muchísimo a estimular la economía. Y en eso estamos trabajando, en la micro del gobierno. La micro es ya, si los agregados macroeconómicos están bien, la micro es poner a funcionar la máquina y asegurarnos que esos recursos se ejecutan bien y se ejecutan de manera rápida. Tenemos muchos programas bandera en materia de gasto y de inversión pública. No solo hemos reducido el déficit al punto de que no hay déficit fiscal, sino que cambiamos la mezcla entre gastos de funcionamiento e inversión. Le estamos dando más peso a la inversión en el presupuesto total. ¿Y a dónde está yendo esa inversión? Pues el sector que más incremento se está recibiendo en inversión es el de la infraestructura de transporte. Porque para nadie es un misterio que ese es el cuello de botella más grande y más severo que tiene la economía colombiana. Entonces, estamos invirtiendo esos recursos en infraestructura de transporte con proyectos importantes, como la Ruta del Sol, como la Vía Bogotá-Villavicencio, como la Vía Bogotá-Girardot, como la Troncal de las Américas, que es un proyecto en la Costa Caribe. En fin, estamos invirtiendo fuertemente en ese sector. Ahí es donde estamos concentrando los mayores incrementos en materia presupuestal. Eso, digamos, nos ayuda. Preocupaciones. En medio de la desaceleración hay dos sectores que son los que más nos preocupan. Primero, la industria. La industria está siendo afectada por varios factores. Naturalmente, la tasa de cambio ha sido un factor que no le ha ayudado a la competitividad de nuestro sector industrial. También hay que decirlo, para la industria es muy importante el comportamiento de la demanda global, porque es apenas natural que nuestra industria sea exportadora y si los mercados mundiales se desaceleran, pues eso nos afecta. Europa, por ejemplo, Estados Unidos, Japón, eso nos afecta. Y, por supuesto, también nos está afectando algo que no podemos dejar de advertir y es la competencia de productos asiáticos que están ingresando a nuestro país a precios inferiores a su costo de producción. La China, para mantener su ritmo de crecimiento, para mantener esa nave, no al crecimiento potencial nuestro, el 4-8, sino para ellos la meta es crecer al 8 por año, si ven que se desacelera por alguna razón la economía, porque se les bajan las exportaciones, por decir algo, a Europa, a Japón, a Estados Unidos, inmediatamente buscan estimular las exportaciones con todo tipo de herramientas para mantener ese ritmo de crecimiento y eso significa que muchas veces se vende a precios inferiores al costo, por subsidios en los servicios públicos, por bajos costos de la finca raíz para no hablar de los temas de remuneraciones al trabajo, entonces nosotros tenemos que estar atentos, no puede ser posible que a nuestro país ingresen contenedores cargados de confecciones o de calzado cuyo costo, óyase bien, de esos productos es inferior al frete del transporte del contenedor, o sea, que sabemos cuál es el costo del transporte de ese contenedor y el producto está llegando a un costo inferior a ese flete, en algunos casos por ejemplo en el caso de la ropa viene el contenedor, miramos el valor del contenedor y es inferior a lo que pesa ese producto hecho con algodón a lo que pesa ese algodón y el valor de ese algodón, entonces eso nos obliga a tomar medidas para evitar ese tipo de comportamientos, afortunadamente la OMC tiene claramente establecidos los parámetros para hacer eso y es pues medidas antidumping, lo que pasa es que aquí somos garantistas y seguimos todo el debido proceso para poder asegurar que cuando se toman medidas sean medidas que tienen sustento, pero esa es una de nuestras preocupaciones en el caso de la industria y en el caso de la agricultura pues el año pasado fue un año de bajo crecimiento pero arrancamos este año con mucho optimismo porque la producción de café que es el sector que más pesa en la agricultura creció en enero 64%, 64% enero de este año versus enero del año pasado, es decir, Colombia estuvo cuatro años con producciones de 8 millones de sacos de café al año y ahora este año esperamos llegar a los 10 millones de sacos, es decir, que se recupere finalmente la producción. Entonces, ese es el panorama, en el sector de la vivienda tenemos una coyuntura particular, el gobierno está impulsando la construcción de 100 mil viviendas gratis, con lo cual pues se estimula muchísimo ese sector, se estimulan todos los encadenamientos, recuerden ustedes que 25% de la industria produce insumos para la construcción, cemento, acero, porcelana, cerámicas, en fin, es un gran jalonador del sector industrial. Entonces, las 100 mil viviendas nos ayudan a estimular, pero tenemos el freno de mano puesto en la vivienda en Bogotá por falta de licencias, por decisiones digamos de la administración distrital que ha decidido pues adoptar un modelo que si bien está bien intencionado en la práctica se traduce en que no se le aprueban los permisos de construcción a los proyectos que quieren proponer los desarrolladores y a los proyectos que planean construir viviendas donde la gente quiere vivir. Es decir, es la solución de mercado, son los proyectos digamos en los lotes que están en las áreas perimetrales de la ciudad, pero la administración tiene otra visión, es la visión de la redensificación y hacer compatibles estas dos visiones ha resultado un imposible, los desarrolladores, los constructores y la gente quieren los proyectos en una parte y la administración dice que en otras. Entonces eso ha generado una situación en la que la actividad en la ciudad está relativamente parada y la tenemos que compensar y para eso estamos entonces pisando el acelerador para hacer vivienda en el resto del país. Pero tenemos que buscar una solución a lo de Bogotá, tenemos que buscar una fórmula y aquí ante todo diálogo, diálogo con el distrito porque Bogotá pesa mucho en el sector de la vivienda y no podemos frenarla de esa manera, sobre todo pensando en el empleo, pensando en la gente que trabaja en el sector de la construcción, es donde realmente se da el impacto más fuerte. Muy bien, termino simplemente con una referencia más de carácter de visión del gobierno, cuál es nuestro, digamos, nuestro norte. La estabilidad macroeconómica no es un fin en sí mismo, lo hemos logrado, debemos sentirnos muy satisfechos, es un gran avance para nuestro país, baja inflación, bajo déficit fiscal, una economía creciendo a su nivel potencial, es, digamos, un gran paso, un gran peldaño que hemos conquistado, pero no es un fin en sí mismo, el objetivo final es el desarrollo y el desarrollo es más que estabilidad macroeconómica, el desarrollo implica, por ejemplo, tener una clase media más dinámica, el desarrollo implica cerrar brechas en nuestro país, reducir la desigualdad, erradicar la pobreza extrema, entonces ese es el siguiente peldaño y para conquistar ese segundo peldaño la agenda de este gobierno ha sido muy audaz, muy audaz, comienzo por la última de las reformas, la que personalmente tuve el gusto de liderar, que es la reforma tributaria, todos los que estamos en este salón, todos los que estamos en este salón, vamos a tener que pagar más impuestos, pero eso es apenas justo en una sociedad tan desigual como la nuestra, ¿por qué vamos a tener que pagar más impuestos? ¿por qué en promedio, no hablo de cada uno de nosotros individualmente, pero si sacamos el promedio de nuestra tarifa efectiva de impuestos el año pasado, para los colombianos de más de 10 millones de pesos al mes, el promedio de la tarifa efectiva era 5%, 5%, y ahora con la reforma tributaria vamos a tener que pagar un impuesto mínimo que para aquellos de ustedes que tienen ingresos digamos de 20, 30 millones de pesos al mes, vamos a hablar de tarifas del 12, del 13, del 14, del 15% como mínimo, la tarifa máxima, mínima, el piso, va a ser 20% para alguien que gane algo así como 35 millones de pesos al mes, pero ojo, ustedes que son ciudadanos de este mundo, globalizados, saben que para un nivel de ingreso de 20 o 30 millones de pesos al mes, una tarifa mínima del 15 o del 20% es en todo caso baja, comparado con lo que pagaría esa persona en Europa, entonces es un esfuerzo que vamos a tener que hacer para reducir la desigualdad de nuestro país, y la reforma tributaria al mismo tiempo hizo algo que el sector empresarial colombiano pedía hace muchos años y lo cual digamos también hacía parte del análisis de los académicos en nuestro país por décadas y era el desmonte de los impuestos a la nómina que han frenado la generación de empleo formal y por esa vía digamos han generado pobreza, esos impuestos a la nómina se convertían en un factor de pobreza porque la gente pues no contrata a través del mercado formal porque es muy oneroso entonces el mercado laboral se vuelve más informal y en la informalidad los ingresos son más bajos entonces desmontamos la mitad de sus impuestos a la nómina lo cual yo creo que es un gran paso esto esto para hablar del último capítulo uno anterior en aras de la equidad es el de la reforma a las regalías señor embajador probablemente usted no le han contado esto pero Colombia es un país pues que produce un millón de barriles de petróleo al día es el cuarto exportador mundial de carbón eso si lo sabe pero lo que no sabía es que las regalías de estos productos se iban en un 80% 80% a los pocos departamentos y municipios productores y solamente el 20% se repartía en el resto del país ahora le dimos la vuelta a esa torta ahora 20% a los productores 80% para todo el país ¿por qué? porque eso nos ayuda a cerrar brechas entonces como ustedes ven la agenda nuestra es consolidar la estabilidad macroeconómica un pilar fundamental una condición necesaria para el desarrollo pero no suficiente y dar ese segundo paso que es la búsqueda de más equidad equidad entre regiones con las regalías equidad entre personas con la tributación y buscar también como parte de esa agenda de equidad todo lo relacionado con las la reparación de las víctimas y la restitución de tierras también parte muy importante de esa política de equidad entonces vamos a vivir en un mejor país si asegurando la estabilidad macroeconómica es decir indispensable no la podemos en ningún caso poner en peligro en eso somos muy conservadores pero muy progresistas en una agenda redistributiva entonces si a uno le preguntan ¿usted es de de izquierda o de derecha liberal o conservador? es una pregunta imposible de contestar somos conservadores en lo macroeconómico progresistas progresistas en lo relacionado con la redistribución con la necesidad de una redistribución no sé qué partido político recoja esa mezcla pero eso es eso es muy autóctono nuestro muy colombiano y ese es nuestro modelo ese es nuestro modelo finalmente ¿hacia dónde vamos? pues esta es la carrera hacia el desarrollo no vamos a volvernos un país desarrollado un día para otro pero si seguimos con ese modelo y lo consolidamos vamos a poder ser un país desarrollado ¿qué aspiramos? a ir entrando desde ya al club a la OSD al club de los países desarrollados la organización para la cooperación económica y el desarrollo entramos al club de las mejores prácticas entramos al club de los mejores estándares en comercio exterior en normas sobre compras estatales sobre la calidad de las estadísticas eso es lo que tiene la OSD esa es la aspiración de Colombia esa es nuestra aspiración en términos de la política económica internacional y por supuesto todos los países europeos miembros de la OSD pues ya de una manera u otra han expresado su apoyo a la candidatura de Colombia esperemos que esto se pueda formalizar y oficializar porque la OSD es ese sello de calidad de que vamos en la dirección correcta de manera que esa es nuestra meta y hacia allá vamos tenemos claro el norte y creo que en eso Colombia es un país que se destaca porque en la medida en que uno sepa para dónde va es más fácil este camino del día a día ir resolviendo los problemas de la coyuntura es más fácil ir capoteando digamos los cambios en el clima que se dan día a día porque sabemos a dónde tenemos puesta la brújula de manera que eso es lo que les quería contar y si quieren ahora pasamos a oírlos a ustedes muchas gracias